Vamos a más información, ya le comentábamos que una avioneta fumigadora cayó en el rancho, en un rancho, en Mazatán, en la entidad y es que esto se ubicó, en este accidente se reportó en lo que es el rancho San Isidro, en la zona baja de este municipio, en la cual, de acuerdo a la información, se dio a conocer, una avioneta fumigadora con matrícula XB-XEB al parecer presentó una falla mecánica y se cayó a escasos 150 metros de este rancho, en el lugar de los hechos informó que el piloto sufrió varias lesiones y crisis nerviosa, tras el arribo de los elementos de protección civil, lo trasladaron al hospital regional de Tapachula, donde hasta el momento se reporta estable esta persona y y Gracias por ver el video.